Bien, ¿qué tal? Estamos a 15 de mayo del 2019, transmitiendo desde Shenzhen, y en esta ocasión vamos a ver la lección 3 del libro de Jinryu, Jinryu Hangyu, el chino de hoy. Bien, la lección 3, el tema que vamos a ver se llama Nijuna, ¿dónde vives? Y la segunda parte de este tema se llama Sui Xiaolibian, You Tan Ting Ma, que significa ¿hay algún restaurante en la universidad? También vamos a ver palabras nuevas en estas dos conversaciones y los números, del 0 al 9. Bien, comentamos con palabras nuevas. Aquí las pongo. Tu, tu, que significa vivir o recibir, y es un verbo. NAR, NAR, que significa ¿dónde? Sirve para preguntar. LOW, LOW, que significa edificio, es una cosa o un objeto. LOW, LOW, que significa ¿qué o cuánto? Sirve para preguntar. LOW, LOW, que significa número. LOW, LOW, que significa teléfono. LOW, 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 que significa, esto es una partícula expletiva y sirve para cuando la ponemos al final de una oración, queda como en forma de pregunta, para que la otra persona responda algo al respecto. Lo veremos más adelante. MING PIEN, MING PIEN, que significa tarjeta de presentación. Bien, comenzamos la primera lección, la primera conversación. ¿Ni住 NAR? ¿Dónde vives? MING PIEN, dice, ¿Ni住 NAR? ¿Dónde vives? WANG TAOWE responde, WANG TAOWE, LOW, que significa, vivo en el edificio número 9 de la Universidad de Beijing. MING PIEN, dice, ¿Ni de fang jian shi du shao hao? Que significa, ¿qué número de habitación tienes? WANG TAOWE, dice, 312, que significa 312. Para esto, Matín responde, ¿Y el número de teléfono? Luego, WANG TAOWE responde, ¿Qué significa? 64981075, esta es mi tarjeta. Matín se despide diciendo, XIE XIE, que significa, gracias. Bien, pasamos a la segunda parte. XIN WAN, XIN WAN, que significa, dime por favor, o dígame por favor. XIE XIAO, XIE XIAO, que significa, universidad, escuela, o colegio. LIBIEN, LIBIEN, que significa, adentro, en, o dentro. YOU, YOU, es el verbo, haber, o tener. ZAN TIN, ZAN TIN, que significa, restaurante, o cantina. Aquí, comúnmente, en China, se les dicen, cantina, a los restaurantes, pequeños. Seguimos con, TAI, TAI, es el verbo, ESTAR. NOT, NOT, allí, o allá, significa. MEIYO, 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 significa, NO, o NO HAY. CAFEGUAN, CAFEGUAN, que significa, cafetería. TAN PIEN, TAN PIEN, TAN PIEN, que significa, AL LADO DE, IN HANG, IN HANG, que significa, BANCO. Seguimos con, la conversación, en base a, estas nuevas palabras, que habíamos aprendido, hace un momento. El tema, de esta conversación, se llama, SUE SIAU LI PIEN, YO TAN TIN MA, que significa, ¿Hay algún restaurante, en la universidad? Aquí la pongo, la conversación. Empieza. QING WAN, SUE SIAU LI PIEN, YO TAN TIN MA, que significa, Dígame por favor, ¿hay algún restaurante, en la universidad? Para esto, la persona, B contesta, YO TAN PIEN, que significa, SI, allí está. Para esto, la persona, pregunta, YO MEI YO CAFEGUAN, que significa, ¿hay alguna cafetería? Persona B, responde, YO, ZAI TAN TIN PAN BIEN, que significa, SI, al lado del restaurante. Persona A, pregunta, YO IN HANG MA, que significa, ¿hay algún banco? La persona B, contesta, MEI YO, MEI YO, que significa, ¿no? Bien, continuamos con los números, del cero al nueve. El cero, se pronuncia, LING, 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 el uno, se pronuncia, I, I, también se puede pronunciar, YAO, YAO, el dos, se pronuncia, AR, AR, también se puede pronunciar como, LIANG, LIANG, EL TRE, se pronuncia como, SAN, SAN, el cuatro, se pronuncia como, SI, SI, el cinco, se pronuncia como, U, U, el seis, se pronuncia como, LIO, LIO, el siete, se pronuncia como, CHI, CHI, el ocho, se pronuncia como, PA, PA, el nueve, se pronuncia como, JOU, JOU, y hasta aquí terminamos. cabe destacar que, aquí en China, si tú haces, las señas con los números, del uno al nueve, o hasta el diez, no te van a entender, ya que, ellos manejan, eh, otras, otras señales, con las manos, para, referirse a los números, no me las sé yo, eh, pero por ejemplo, eh, me ha tocado ver, que para decir diez, dicen, SHI, porque es el símbolo, este es el carácter chino, que representa al diez, o LIO, hacen algo así, luego, CHI, no me acuerdo, parece, como, sistema de señas, eh, pero bueno, es muy interesante, eh, y bueno, prácticamente es eso, probablemente lo veamos más adelante, si tienen dudas, puedes preguntarme aquí, en los comentarios, con mucho gusto, te contesto al respecto, eh, te invito a que te suscribas al canal, le des like, comentes, y compartas, estamos en contacto, hasta la próxima, bye bye.